Y para poder comprender mi trabajo de investigación, si por A o B tiene términos muy técnicos, muy específicos. ¿Cuál es esa parte de la tesis que a mí me sirve para poder realizar una buena discusión, una buena interpretación de los resultados y comprender al revés y al derecho lo que yo quise investigar, lo que yo investigué o lo que otros investigaron? ¿Cómo se llama esa parte de la casita? Esa parte se llama el marco teórico. Esa parte que todos vamos a desarrollar en un trabajo de investigación y responde a la pregunta clave, ¿qué tanto se sabe de este tema o problema que usted eligió investigar? Así de fácil, así de claro. Nuestro material está fundamentado en información científica, académica y estadística de última generación para tu tesis. Logra un trabajo sobresaliente que te lleve al éxito. Contáctanos ahora y recibe la asesoría que tú necesitas.